Dicen por ahí que todos nacemos con el talento para cumplir nuestros sueños. Y precisamente eso, talento, es lo que está buscando la red Ilumno en varios países de Latinoamérica. Artistas, bailarines, escritores, deportistas, fotógrafos y hasta cazadores de insectos son solo una muestra de lo que la red universitaria ha encontrado. Reconocer esas aptitudes es el propósito de un millón de posibilidades. El concurso a través del cual Ilumno premiará con 10 becas académicas para estudios superiores a los mejores talentos. Transformar la educación es el objetivo de la red universitaria, según su representante Alejandro Parada. No solo estamos hablando de un talento especial académico en el cual, como es tradicional, en varios sistemas de becas se premia a aquellos que tienen los más altos puntajes o que tienen un desempeño académico, por así decirlo, brillante. Lo que buscamos acá es personas que a través de un talento puedan cambiar su vida a través de la educación. La dinámica es sencilla. Los aspirantes deben ingresar a la página www.unmillondeposibilidades.com y publicar el material que mejor represente su habilidad hasta el 30 de septiembre. Si su talento es más visible a través de un video, entonces graben un video que no supere un minuto. Pueden también escribir historias que no superen 300 palabras o tener imágenes, tener el soporte donde se demuestre el talento. Desde que se lanzó la convocatoria ya hay decenas de talentos concursantes. Puede participar cualquier ciudadano mayor de 16 años, nacido en los países que conforman la red Ilumno y que cumpla los requisitos mínimos para cursar un programa de educación superior. Buscamos gente talentosa en los ocho países de Latinoamérica a los cuales apunta esta convocatoria, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú. Los 30 talentos más votados hasta el 4 de octubre pasarán a la fase final. Posteriormente, un jurado seleccionará a los ganadores que tendrán la posibilidad de realizar sus estudios de pregrado o posgrado en cualquiera de las ocho universidades de la red.